¡Mirao! Chiquito es Chiquito Chiquito repollón Ya Jaira, que dice, ¿cuánto es? Dice, ¿cuánto es? ¿De cuánto? No, ese es de treinta y cuarenta y nueve ¿Cuánto es? El televisor ¿Cómo tiene canales? Jajaja 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 ¿Qué cuentas para mí, Nayeli? El canal tiene, va usted ¿Qué cuentas? Ahorita ella no anda aquí Ella no anda aquí, es cuando uno tiene algunas fiestas Uno no anda allí Es como va a quedar Si va a quedar bien todo, va usted Acaba ¿Pupusa, Ángel, va? Sí, vamos a dar pupusa para el cumpleaños Pupusa no, vamos a dar pupusa para todos los suscriptores ¿Ve usted tiene que dar pupusa para un cumpleaños? Se va a dar la pupusa Para que no tiene nada malo hacer pupusita para un cumpleaños Así te llenas más, se llenas más Con unos tres torres de pupusa Se llenas más Pues igual lo que comen bastante, eh Dios guarda, pues te dais cera, ¿cuánto se come? Yo que tan chiquito ¿Cuánto se come vos que dejas a ver vos que estás allá Siempre pendiente de ahí? Cuatro Dios guarda Antes comía aceite La pecurraza va a estar en esos Volados Pero hay que comer cuando hay Cuando no hay, hay que aguantar hijo Cuando tiene ganas, hambre bastante una Hay que aprovechar a comer De veras va Vamos a hacer una sopa Bueno, para el almuerzo Porque ya es hora del almuerzo casi Y bueno, estamos acá En la casa de Nayeli Nuestra integrante Por allá se fue Al principio la teníamos aquí, ¿verdad? Y bueno Pero que ni le canta O sea, yo quisiera hacerse unas cuatro en un solo Si va Porque como en estas situaciones Vieras que, o sea, uno, ¿verdad? O sea, uno anda poniéndose por acá, por acá Que no hay ni que hacer Y toda la cosa, ¿verdad? Pero lo bueno es que Primero Dios vamos a salir bien todos Y este, bueno, Jessica, vos estabas diciendo que querías comer ¿Qué? Es que ella tenía hambre Birria, Eva No, no es birria La barbacoa Pero me estaba diciendo suscriptor Me estaba diciendo suscriptor ahí de que Este, eso se hace a ley Creo que se hace de cerdo ¿De qué? De cerdo Sí, en México no No, 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 eso es a ley Lo típico de México es el cerdo Pero yo les dije No sé si iba a platicar con ustedes No sé, va Como Yo le dije Eso les iba a decir Y yo le dije Fíjate que viejo le dije Gracias le dije yo Pero la verdad le dije yo Este A la mayoría casi de los integrantes No les gusta el cerdo Pensé que era El birria era de Bueno, si el cerdo es bueno, va Es decir que la bapacoa de Esa puede ser una resa No, pero lo tradicional es Es de cerdo, Jessica Te estoy diciendo ¿Cómo vas a creer que No le va a decir la verdad a uno A los suscriptores, ma? Pero yo tengo que Este es bueno Es que yo he probado el tunco Pero, pero sabes que Como nosotros A ver que ceraba O que nos hace daño Espérate que yo no sé Por qué, pero Ya sé No sé, van a estar en el estómago Y no sé Me agarra Este No se sabe Y ojera Pero no podemos hacer De hecho De hecho Ay, Nayeli Me dice así Que me echó Yo la madre Bueno, y que hizo Que se hizo Estamos en su hogar Le dije yo Aquí vamos a enfocar Allá están Las demás Ayudantes Para hacer por eso Y allá está la cacerola Aquí, la olla Mira Que hay aquí Miren Señores ¿Qué son Nayeli? ¿Qué son? Gallinas Gallinas Sí, va Un grande Sí, va Un grande Entonces va a estar bueno esto Va a estar bueno usted Va a estar bueno usted ¿Qué? Ya, ya, ya. Mirá Como, pues Mucho Mucho No, disculpa. Hasta que termine Lo dije O sea Dale Sácale más Ahí, ahí ¿Cómo? Aquí y estamos señores en un cumpleaños en este momento no es cumpleaños de Nayeli sino que el hermanita de ella, la hermanita de ella, septiembre, el día de la médula de Panaya el mes y el día el mes y el día el quince puchira usted palmero quince entonces usted andaba como digamos este ya había nacido ya cuando andaba los dos si porque no madrugais mi mamá que con los dolores estaba pasando si porque estas hacían despertadas dice es intensivo para hacer un cumpleaños un rato aquí lo vamos a hacer si de veras que tenemos que van a guindar a Nayeli y va aquí tenemos donde va a ir la piñata y dice acá si a donde dice? aquí va y este se ve serio es vos bueno por ahí estamos entonces aquí preparándonos acá estamos en el hogar de Nayeli aquí estamos bueno ella les dijo de quienes le vinieran a echar la mano o ahí como y eso que nosotros tenemos nuestro trabajo desde la UNA en adelante verdad pero nosotros no mañaneamos verdad porque como desde ahí tuvimos un percance de que como no está mi mamá para que quede la niña me traje toda la retaguardia del niño si allá andan va si allá andan va allá andan también lo bueno de que vos estas consciente de que aquí andan va si aquí andan y como andan otros niños ahí se andan divertiendo no se andan pasando ajá eso es lo bueno así que bueno señores estén pendientes porque les vamos a llevar una serie acá desde el cumpleaños creo que algunos creo que no sé si su mamá este le da pena salir o no se no le da pena salir para que la mire la hija ya no creo que creo que si los mira su hermana si si pero le le da pena ya le dijo ya no me vayan a grabar le dijo si 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 porque su Tatiana Celedón siempre nos ve a diferentes canales me imagino yo ella es su hermana si ella es va así es bueno señores estamos acá entonces compartiendo un momento en familia acá espero que siempre disfrute nuestros videos ahí aquí abajo la comida que se va a hacer porque sólo se ve gallina va gallina se ve ahí va si es gallina india gallina india no es gallina de la grande chumpi pollo dijo ella sé que a usted le gustan las ganas Nayeli la persona izations y y a la carne la carne la carne es la carne es la carne es que me va mi diente a ver una escala ah si esta anda anda que tal normal esa luz y esta escala y esta escala pone te pide permiso no y si me dices por donde vas ah porque decílelo porque hay un ojo que siempre mira algunas cosas para las que responden es verdad no pero no tan ángel que uno sale a veces porque porque es necesario yo sinceramente a veces salgo bueno tal va no ser va de que también algún chero me invite o algo así va pero mientras no que andas saliendo yo así va este digamos hacer un mandado o una emergencia mira ahorita pues estaba en la casa ya fui a tener a una sobrina y después hice el viaje y todo me dije no no salgo asi es la cosa asi que asi es la cosita